Bienvenidos al canal de El Conspiraloco. Desde noviembre de 2018, un inusual brote de antivirus está asolando a la República Argentina. Ya son 14 los fallecidos y varias decenas los infectados. No solo la desidia, el abandono y la desinversión en salud por parte del Gobierno Nacional Argentino son sus causas. Hay además una mano negra. El antivirus y en particular la cepa que apareció en la provincia de Chubut, denominada virus de los Andes, ha sido una de las enfermedades que el ejército de los Estados Unidos manipuló en sus laboratorios para desarrollar armas biológicas junto con el dengue, la chikungunya, la fiebre amarilla y la fiebre hemorrágica argentina, también conocida como fiebre de los rastrojos, entre otras. De esta lista destacan el dengue y la chikungunya, dos males que desde hace unos años están muy presentes en nuestra región y a los que se les suma el zika, una enfermedad que produce malformaciones en los recién nacidos, particularmente microcefalía. Esto solo sería anecdótico si no fuera por un artículo publicado en 2016 por el periódico The Independent que señala El ejército estadounidense planea esparcir virus usando insectos, los cuales podrían convertirse en un nuevo tipo de arma biológica, advierten los científicos. Esta acción tendrá profundas consecuencias y aumentaría las amenazas contra la bioseguridad a nivel global, como lo indican los investigadores. Por su parte, la DARPA, Agencia de Investigación de Proyectos de Avanzada, la cual es responsable del desarrollo de la tecnología militar estadounidense, se justifica diciendo que solo está tratando de alterar el crecimiento de los cultivos usando virus para producir cambios genéticos a las plantas y por eso utiliza los mosquitos como vectores. Ese mismo año, 2016, y en relación al zika, el experto en armas biológicas Francis Boyle, decía que el zika es un ejemplo de cómo Estados Unidos utiliza la guerra biológica contra poblaciones vulnerables con la complicidad de sus propios gobiernos en referencia al brote que ocurrió en Brasil que tanto dolor y tragedia generó. ¿Te das cuenta, conspira loco, lo que está pasando? ¿Vos te crees que Macri subejecutó las partidas de salud solo porque es un liberal? ¿O en realidad le allanó el camino a los yanquis para que prueben sus armas biológicas en nosotros? Date cuenta, argentino boludo, nos están atacando, estamos bajo ataque. Dejá de mirarte el ombligo y fijate lo que pasa a tu alrededor. Gracias por ver este video.